Ustedes saben que habitualmente en este segmento del programa tenemos la participación de diferentes emprendedores que han encarado proyectos aquí en la Argentina, un país tan complejo justamente para los empresarios en general, pero ni que hablar para los emprendedores que a veces arrancan con poco capital, y sí con una buena idea, pero seguramente le van surgiendo inconvenientes en el camino, muchos de ellos logran sortear esos inconvenientes y logran formar un proyecto interesante. Como el caso que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con carpas de ruinas, y una de las personas que lleva adelante este emprendimiento nos va a contar bien de qué se trata. Él es Pablo Goldstein, lo tenemos ya del otro lado de la línea, y ya lo estamos saludando. Pablo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. No, por favor, ¿cómo andás vos? Muy bien, gracias, por suerte, acá, lidiando con Argentina, como dijimos aquí. Y bueno, y además obviamente en un momento complejo, con las elecciones que se vienen, uno sabe que cuando es año eleccionario es muy particular, y mucho más cuando cada vez se acerca más, ¿no? Los comicios, como que se siente a veces un parate, no sé si en el caso de usted está pasando eso también. Sí, la verdad que sí, de hecho, como que se está replicando lo mismo que pasó en el año 2015, cuando fue el cambio de gobierno en esa época, donde muchos de los clientes, principalmente en el sector corporativo, nada, esperan un poco a entender un poco cuál va a ser mejor el panorama para adelante. Muchas veces, muchas veces, sin importar quién sea el ganador de las elecciones, sino tener ya algo definido, y en base a eso definir qué hacer para adelante. Sí, pero yo creo, lo mismo que nos pasó en el 2015, creo que lo mismo va a ocurrir en este año, que es post-elecciones, todos se acuerdan a último momento, y se ponen a pensar cómo hacer eventos, dónde, cuándo, y bueno, correremos como todos los años. Claro, eso te iba a preguntar, digo, sobre todo porque me imagino que para ustedes esa época es la temporada alta, octubre, noviembre, fin de año, contanos un poco y contarle a la gente a qué se dedican, y sobre todo cómo surgió esto de las carpas beduinas. Bueno, nosotros ya hace 12 años que nos dedicamos a esto, básicamente empezó porque en su momento yo estaba saliendo de un negocio, de un emprendimiento, y queriendo buscar qué hacer, y un amigo que vivía en España me propone que averigüe, principalmente a ver si existía el producto en Argentina, cosa que empecé a hacer, averiguar, conocí a gente en el rubro de los eventos, y empecé a averiguar, y la realidad es que la receptividad que había estado teniendo era muy positiva, había una necesidad de algunos productos nuevos en el rubro carpas, fundamentalmente, porque era siempre la gente, la única opción que existía en el mercado era la carpa tradicional, bueno, muy técnico, carpa estructural se le denomina, de techo blanco, y bueno, justo yo en ese momento era entrenador de rugby, me invita, yo ya me pongo en contacto con la empresa, que es una empresa sudafricana, que está con base en Ciudad del Cabo, justo yo estaba, bueno, como decía antes, era entrenador de rugby, y me invitan a hacer un curso de entrenadores en Sudáfrica, en la misma ciudad donde estaba la Casa Matriz, me voy a Ciudad del Cabo, me junto con el dueño de la empresa, bueno, me arreglo, me pongo de acuerdo, y eso fue fines del 2010, y ya, bueno, mayo 2012, de 11, perdón, llegaron las carpas y comenzamos la operación, y bueno, desde ese momento que la empresa, por suerte, la tuvo mucha receptividad al producto, era, como decía, novedoso, había una necesidad de mercado, de poder satisfacer alguna, con algún producto nuevo, y bueno, desde ese momento que no, la empresa, por suerte, no paró de crecer. Y digo, y ustedes se dedicaron exclusivamente, desde un comienzo, a todo lo que tiene que ver con eventos, o le fueron buscando la vuelta también para otros lados. No, no, siempre dentro del rubro de eventos, siempre del rubro carpas, incorporando nuevos productos que se complementen con la carpa, expandiéndonos, bueno, ya hoy, al segundo año de vida, ya habíamos abierto en Uruguay, una oficina, al tercero, Mendoza, digamos, nuestro modelo de expansión era más geográfico, y no tanto dentro de ampliación de otros productos, la realidad que tenemos, de diversificar, sino, aparte, porque el rubro de eventos tiene una particularidad de que son, son pequeñas alianzas que se van generando con otros proveedores del mismo rubro, del mismo mercado, distintos rubros, ya sea catering, alquiler de inmobiliario, D-Jockeys, entonces, nos somos muy de creer en esas alianzas y tratar de apoyarnos entre todos y no quitarle el trabajo que hace otro que lo pueda hacer mejor que uno, y bueno, empezamos, como te decía, a crecer más geográficamente, hoy ya tenemos oficinas en Mendoza, Córdoba, representantes exclusivos en Tucumán, Mar del Plata, Bariloche, bueno, Uruguay, como mencioné, y bueno, más que nada, por ese lado, fue la modelo de expansión dentro de Argentina, ¿no? Y por lo general, digo, lo más fuerte de ustedes tiene que ver con lo corporativo o también, digo, en cuanto a reuniones sociales, porque uno ahora tiene que pensar que a lo mejor hay menos fiestas sociales o que la gente, no sé, se casa menos, en contacto, en contacto, si es todo eso o no, claro, a lo mejor no es cierto. No, no, a ver, históricamente nuestro mercado se dividió más o menos entre 55% sociales, que dentro de los sociales son las bodas, casamientos, pero también mucho las fiestas de 40, 50, de 40 años, cumpleaños, cumpleaños, que, bueno, es algo que se puso muy de moda en los últimos años y después 45% corporativo, que dentro del corporativo además de las fiestas definían empresas, lanzamientos, también tener festivales como Lollapalooza, bueno, un montón de festivales de música, o gastronómicos, también, donde hacemos mucho masticar bocas abiertas, que son, no sé si ya conocés, y, pero bueno, después de, la realidad que, a partir del 2018, eso se empezó a, el corporativo empezó a caer bastante, ajá, las empresas empezaron a reducir muchísimo sus gastos, entonces, y eso cambió, se mutó al social, básicamente, por suerte, no nos bajó la cantidad de eventos, de hecho, subió, pero con un porcentaje de mucho más eventos sociales, que es, la verdad, el mercado que tiene menos elasticidad, porque la gente se sigue cazando, sigue festejando, tiene la necesidad de festejar, entonces, obviamente, puede ser que con, con menor presupuesto, pero, pero, pero eso, nunca, nunca frena. Y en los últimos años, también, se puso, no sé si de moda, pero, apareció, esta tendencia, del glamping, digo, en ese sentido, ustedes también, están incursionando, ¿no? Digo, carpas para, turismo, o para, para un turismo, a lo mejor, más alternativo. Sí, en realidad, es una unidad de negocios, que desarrolló, Tentical, que es la marca nuestra, en Sudáfrica, para un nicho, de muy exclusiva, de mucho poder adquisitivo, donde, eh, nosotros lo hicimos, en Uruguay, ¿sí? Lo tenemos, en una instalación fija, en un hotel fijo, en Uruguay, eh, en la Argentina, lamentablemente, no lo pudimos desarrollar, tanto, por el, por el contexto del país, por las restricciones, de las importaciones, eh, y como te decía, es muy de nicho, lo que sí hicimos, para, para, digamos, como alternativo, a eso, al turismo, al mercado turismo, es aplicar el glamping, para el mercado de los eventos, donde, muchos de nuestros clientes, eh, que son, muchos, gran parte, de alto poder adquisitivo, tienen, quinta, campo, chacras, fuera de Buenos Aires, y hacen casamientos, de trescientas, cuatrocientas, quinientas personas, ¿qué pasa en esos lugares? Que no hay mucho, eh, oferta hotelera, lugar para dormir, exactamente, o, mismo, el riesgo de volver, un casamiento, con un par de copas de más, ¿no? Entonces, eh, les le dimos una alternativa, de que, además de alquilar la carpa, eh, les pudieran quedar, invitar a cierta cantidad, de amigos, a, seguir el casamiento, al día siguiente, pasar la noche, en ese campo, el chakra, o lo que fuere, y, valía siguiente, continuar con el casamiento, digamos, de una forma, ¿no? Entonces, eh, bueno, incursionamos en ese, acá en Argentina, en Glampi, pero, pero en el mercado de eventos, no en el mercado turismo. Exactamente. Y contame un poco, recién, bueno, lo mencionabas, y yo justo también te lo iba a preguntar, eh, porque me imaginé que gran parte de los, de los insumos que ustedes utilizan, eh, son importados, eh, eh, justamente, ¿cuáles son las, las restricciones o, o los inconvenientes que están teniendo en ese sentido? Y los inconvenientes son los que tienen todos los importadores, las dificultades, los, los tiempos, los, los, la, la, el desgaste que te genera poder hacer una importación, por suerte, nosotros, lo pudimos, los podemos hacer, digamos, pero no con la frecuencia que a uno le gustaría, eh, entonces, de hecho, bueno, la semana que viene llega, llega un embarque, pero, pero bueno, la verdad que es bastante desgastante, bueno, hay que buscarle, nada, de la vuelta, con el proveedor, con el proveedor, de cómo lidiar con eso, voy a por suerte, he hecho una muy buena relación con mi proveedor, mi único proveedor, de hecho, porque el producto viene solo de un lado, y no tengo más que algunos insumos nacionales que necesito para armar la carpa, toda la gran mayoría viene de afuera. O sea, la carpa es casi 100% importada, digo, te iba a preguntar si no había alguna forma de sustitución, pero por lo que me decís no. No hay, a ver, no existe hoy en la Argentina la tecnología en maquinaria, en maquinaria, y en productos textiles en la tela, principalmente para fabricarla. En algún momento, bueno, intentamos importar la tela, pero bueno, ahí sí que, al ser un lo nuestro, importamos un producto terminado, entonces tiene una facilidad mayor que si trajéramos, si importáramos el bacteria prima, que sería lo que quisimos hacer. Ahí es donde las restricciones son todavía aún mayores. Entonces, bueno, nada, insistimos de eso, y bueno, nada, como decíamos, vamos surfeando como podemos, para poder abastecer todas las sucursales, y también gente que nos compra carpas para espacios fijos que tienen, hoteles, nada, lugares de eventos que quieren agregar una carpa, le hemos vendido a la Rural Argentina una carpa, algunos otros salones también de eventos, carpas para tener, para que ellos puedan proveer el resguardo, de hacer una ceremonia al aire libre, y tengan una carpa que nos proteja en caso de lluvia. Entonces, y obviamente, más allá de la estructura que es la carpa, digo, ustedes también tienen en cuenta, y me imagino que eso debe ir en, debe depender de lo que le pide cada cliente, y seguramente han tenido pedidos, a lo mejor complicados de hacer, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con lo que lleva dentro de la carpa, digo, en ese sentido, también me imagino que debe ser un desafío para ustedes, ¿no? Totalmente, la verdad, el rubro nuestro de carpas es un rubro, digamos, históricamente chato, en cuanto a innovación, y lo que hicimos nosotros desde el primer día, fue tratar de ser innovadores, en todo sentido, no solo en el producto en sí, sino en, tratar de aplicarle tecnología al producto, de hecho, estamos ahora con, con, con Asenomapping en las carpas, bueno, y también mucho tecnología, en el, más que nada, en el servicio que brinamos, porque en definitiva, somos una empresa de servicios, servicios, entonces, tratamos de aplicarle mucha, mucha tecnología en ese sentido, para que la experiencia del usuario, de principio o fin, sea, sea, diez puntos, y bueno, nada, y sí, después diversificamos mucho, perdón, pero no, innovamos mucho en el tema de los colores, carpas, nosotros tenemos seis colores de carpas, disponibles, para que el cliente pueda elegir, entre un abanico importante, y de tamaños, obviamente, y bueno, nada, y ser diferentes en ese sentido, también, ¿no? Nada así. Pablo, bueno, mencionarte, perdóname, te interrumpo, algo que, en relación a las restricciones, que estas importaciones, que hacen que nos limitan mucho, el crecimiento local, lo que hicimos fue expandir la marca al exterior, y en eso estamos trabajando actualmente, ¿no? Hoy ya tenemos oficinas en Costa Rica, y próximamente en Bogotá, además de Uruguay, que te comenté al principio, así que estamos con esa, con esa estrategia de expansión. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto, bueno, muy interesante lo que nos has contado, y seguramente vamos a volver a charlar en algún otro momento, para que nos cuenten un poco más sobre los futuros proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, por el llamado. Muchas gracias. Un saludo. Otro para vos. Pablo Goldstein, creador de las Carpas Beduinas, el title Argentina. Préstimo.